Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos estén mirando. ¿Cómo están mis hermanitos y mis hermanitas? Yo soy Karol y estamos en un nuevo Tinkui. ¡Ay, qué me gustó! Con el Kamayok Kisuyupanqui, que es el creador de la página Tahuantinsuyo Kamachik. Ustedes ya deben conocerlo y nos hemos reunido para hablar de un tema muy interesante. Hola Kisuyupanqui, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien y muy feliz por volvernos a reencontrar un nuevo Tinkui, como tú dices, hablando de estos temas, de la cultura andina, de nuestro Tahuantinsuyo, de nuevo. Muchas gracias y saludos también a todos los hermanitos que nos van a ver del continente, del mundo, hablando de nuestro Tahuantinsuyo. Bueno, en este nuevo encuentro vamos a hablar de un post, de una publicación que tú subiste a tu Facebook ya hace algunos meses atrás, pero a mí me parece interesante tocarlo porque, bueno, a mí, yo cuando lo leí fue así como igual lo encontré medio controversial y también tuvo hartas reacciones, tuvo hartos comentarios y, al parecer, también fue compartido varias veces. Entonces, me parece interesante que, como que volver a retomar ese tema para aclarar algunas cosas. A mí me surgieron algunas dudas, entonces, ¿y por qué no para que quede claro para las demás personas? No sé, ¿qué te parece? Claro, es muy interesante y yo te agradezco que me hayas preguntado sobre ese tema para aclarar muchas cosas porque te refieres al tema de los sacrificios humanos, ¿no? Exactamente. Claro, ese tema, sí, ahora lo estoy revisando en la página y veo que sí, ha tenido mucho, lo han compartido varias veces y también hay muchos mensajes en contra y a favor del mismo tema, ¿no? Y es, ahora podemos aclarar. Ya, súper, ¿qué te parece si tú mismo lo empiezas a leer como lo posteaste y así la gente que no sabe de qué estamos hablando lo pueda vivenciar un poco y sacar sus propias conclusiones? Pues yo, en la medida que vayas tú avanzando, yo te voy haciendo las preguntas. Está bien, muchas gracias. El tema era, el título del tema es Nuestros padres incas prohibieron los sacrificios humanos. Ahí dice, Nuestros padres incas prohibieron los sacrificios humanos, ellos solo permitieron las ofrendas de llamas. Ya, ahí al tiro, al tiro me surge la primera duda, o sea, o la primera consulta, la primera interrogante. ¿Por qué tú afirmas tan como tan tangentemente que los padres incas prohibieron los sacrificios? ¿Cómo sabes tú que está prohibido? Claro. Nuestros padres incas, ellos crearon muchas leyes basadas en nuestros principios andinos. Muchas leyes nos dejaron creadas, no solamente tres o cuatro, no. Había todo un sistema de leyes que aplicaron. Y esas leyes, no solamente han llegado hasta nuestros días, de forma oral, de generación en generación, sino también las hemos encontrado en las crónicas. De forma encristada, hay que saber que las crónicas han sido tergiversadas. Entonces, ahí lo vemos. Nuestra cultura andina es una cultura viva, y seguimos practicando esos principios que son parte de las leyes que se aplicaron, que aplicaron nuestros padres incas. Por eso nosotros afirmamos eso. Ya, súper. Entonces, aclarada la duda, ¿podemos seguir haciendo el relato? Claro. Sigamos. Los sacrificios humanos encontrados en el Tahuantinsuyo no son de nuestros padres incas, sino de otras naciones originarias que se unieron e integraron al Tahuantinsuyo, a la confederación del Tahuantinsuyo. Oye, no quiero ser pesada con las preguntas que, pero de verdad, surgen así como, súper como inocentemente, no hay ninguna mala intención en mi consulta, pero, pero yo, a mí me surge la inquietud de saber cómo, cómo sabes tú que no son de, que son de otras naciones, esos sacrificios que se han encontrado, y no de del Tahuantinsuyo. Ya, mira, te explico. En nuestro mundo andino, en nuestra cultura andina, existen principios, como principios de amor y respeto. Esos principios hacen que, entre comunidades, entre naciones originarias, hay un respeto. Nadie puede avasallar, invadir, imponerse ante el otro, ¿no? Ni siquiera el Inca, como gobernante, lo podía hacer. No hay esos casos. Entonces, cada nación tenía un territorio específico. Cada comunidad también tenía un territorio específico. Los Auyus, que es la base de la sociedad andina, tenía su territorio específico. Ni un Auyu podía invadir otros Auyus. Ya. Y así como tenía un territorio específico, también tenía una pacarina específica, de donde ellos salían. Su lugar de origen era un lugar sagrado, dentro del territorio de cada comunidad, de cada nación originaria. Entonces, eso se respetaba. No podía una comunidad ir al otro, invadirlo, destruirlo, agarrarse con sus cosas, invadir su pacarina. No. Así igualmente tenía sus huacas. Tenía también sus apus. Y en esos lugares, esa comunidad hacía sus ofrendas. Cada comunidad tenía lo suyo. No tenía que por qué invadir otros y o ir a pedir cosas de otro que él no tenía. Y nuestros padres incas eran lo mismo. Nuestros padres incas también tenían su comunidad, su Auyu. Claro, que se llamaban panacas, que se traduce como Auyus reales. No necesitaba nuestros padres incas ir a otros sitios a invadir, imponerse o mendigar. Ya. Bajo ese principio, ya. Tienen que entender eso. Eso es vital para entender lo que sigue. Mira. Nuestros padres incas, sus panacas, sus Auyus, que eran doce Auyus, ¿dónde residían? Residían en el Cusco. En la ciudad, en la capital. Ahí residían. Y ahí tenían sus pacarinas. Ahí tenían sus apus. Sus principales apus. Hay tres principales apus, que es el apus alcantay, el apu pachatusa. Tusa, ¿ya? Esos apus. Nuestros padres incas ahí hacían sus ofrendas. Entonces, en todo lo que es el Cusco, no se ha encontrado ningún sacrificio humano. Si realmente hubiese sido una disposición, no tanto legal, ¿no? Pero sí, una costumbre de nuestros padres incas como tal. Aunque sí, se hubiese encontrado un sacrificio humano en su principal apu. Pero no se ha encontrado, y nunca lo va a encontrar. Ahora, ¿dónde se han encontrado esos sacrificios? En lugares fuera del Cusco. Lejos del Cusco. Inclusive hay un apu en el Coyasuyo, en la parte de Argentina. ¿Qué necesidad tiene nuestro padre incas de ir hasta un lugar tan lejos de hacer un supuesto sacrificio? Si muy bien lo podían hacer acá, en su apu. Ahora, nuestros padres incas no podían ir a otro sitio, ni siquiera ofrendar. Porque no era su pacarina, porque no era su apu, no era su huaca. El respeto no es como ahora, ¿no? Hay que entender que en el mundo andino era un respeto absoluto. Eran honorables. No había la invasión. Entonces, por más poder que tenía el Inca, no podía hacerlo eso. No lo hacía. Entonces, los sacrificios que han encontrado no es de nuestro Padre Inca. No es una ley dictada por ellos. No es una norma, una costumbre. Ellos lo prohibieron. Y había naciones originarias que tenían costumbres antiguas de repente, que sí, lo hicieron a escondidas de las autoridades incas. Sí, entiendo. No, entiendo. Yo antes, cuando leí el post, pensaba, por ejemplo, no sé, pues si yo soy de una región, pero me establezco en otra región, y mi descendencia crece en esa región, a lo mejor ellos a lo mejor podrían haber hecho esos sacrificios humanos. Y yo decía, pero igual tienen un lazo o sanguíneo o familiar con esto. Entonces, claro, ahí yo no entendía, pero tiene sentido, me hace sentido que, claro, si dentro del Cusco no se encontró nada y en otro lugar se encontró, es porque eran de otras naciones. Obviamente del Tahuantinsuyo, pero es de otras naciones. A lo mejor sí tenían esa costumbre, no sé, pero claro, si dentro del mismo Cusco no se encontró nada, ahí está como tu afirmación. Claro, hay que aclarar que nuestros padres incas no eran unos simples gobernantes, unos simples reyes, no. Ellos eran personas elevadísimas en lo espiritual y en la sabiduría. Estaban en una dimensión elevada, donde se dieron cuenta que no era necesario sacrificar. Por eso te lo prohibieron, pues, ¿no? Prohibieron ese tema. Sigamos con el relato. Sigamos. Algunas de esas naciones originarias andinas, a sabiendas que ya estaba prohibida, hicieron unos cuantos sacrificios humanos de forma secreta para no ser descubiertos por nuestras autoridades incas. ¿Ves? Ahí confirma. Nuestros padres incas lo prohibieron porque sabía que no era lo correcto, pero había naciones que sí lo siguen haciendo. Ahora, quería tocar el tema de que hay investigadores que dicen, ¿no? Pero se han encontrado con vestimenta inca. Así dice. Así es. Ahora, ¿cómo respondemos eso? Mira, en las grandes fiestas que había en el Cusco, especialmente para el Inti Raimi, iban los curacas de todas las naciones que se habían integrado el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Iban, mejor dicho, las personas más importantes, el curaca, ¿no? El padre de cada comunidad iba en representación de esa comunidad, de esa nación originaria. Y en el Cusco, cuando llegaba, existía lo que era el Aini, la reciprocidad. Ellos, los curacas, iban con muchas ofrendas, regalos para el Inca, para toda la élite Inca. Y el Inca no se quedaba con los brazos cruzados. El Inca o los Incas también entregaban a esos curacas ofrendas, regalos. Y lo que entregaban, muchas veces, eran vestidos, indumentaria, ¿no? El acabado Inca, ¿no? Se notaba, los tocapos se notaba que era Inca. Y le entregaban a ellos. Entonces, ellos veían esto como algo, wow, ¿no? Una cosa entregada por el Inca, aparte que era muy hermoso, muy elaborado. Entonces, se llevaban esa ropa y las cosas que le entregaban a su comunidad. Entonces, cada comunidad tenía esa ropa Inca, esa vestimenta Inca. Entonces, esas comunidades que hicieron esos sacrificios humanos a escondidas, ¿qué hicieron? Pero, tú sabes que para hacer un sacrificio humano, tienes que vestirlo de la mejor manera. Y la mejor manera en esos tiempos era la vestimenta Inca, pues no había comparación. Entonces, por eso, no es que eran Incas. Sí, y es que me parece un poco semejante, que justo pasamos el noviembre, que era el mes donde se celebraban nuestros disfrutos, que también se les vestía de la mejor manera, se les ponían los mejores utensilios, para la nueva vida que iban a emprender. O sea, es que me parece un poco similar a los sacrificios, también se les vestía muy bien, y a los difuntos también se les vestía muy bien también. Claro, esa costumbre de vestir bien a los difuntos, a nuestros difuntos, era generalizado en todo el Tahuantinsuyo. Entonces, como esas naciones hicieron, iban a hacer un sacrificio, sabían que iban a ser los difuntos, ¿no? Y agarraron, pues, lo mejor que había. Y en ese tiempo, lo mejor era lo que se hacía en Cusco, la vestimenta. Claro. Pero eso, eso pues no quiere decir que eran Incas, o niños Incas. Sigamos. Sigamos. De eso debemos sentirnos muy orgullosos, del nivel de sabiduría alcanzado por nuestros padres Incas, pues se dieron cuenta que no tiene ningún sentido realizar sacrificios humanos. Al contrario, al hacerlos, involuciona el espíritu. Ya, ahí también me surge una pregunta, es que si me puede explicar, no sé, en palabras sencillas, para que podamos entender, ¿en qué sentido involuciona el espíritu? Mira, para uno elevar el espíritu, para uno alcanzar un nivel superior de la conciencia, ya como estaban nuestros padres Incas, se necesitan tres principios máximos, que nuestra cultura andina lo ha creado, y nuestros padres Incas siempre lo han difundido. Esos tres principios son el Munay, el Yachay y el Yankay. Debemos de entender bien estos principios y su significado para entender estas cosas. Son tres principios. El principio de amor, el principio de saber y el principio de labor. Para tú nutrir tu espíritu, tienes que tener amor en él. Tienes que amar y respetar a la pachamama, a los animales, a las plantas. No le puedes dañar, no le puedes herir. Toda vez teniendo amor, tienes que tener sabiduría. Sabiduría, ¿ya? Para conocer las cosas, saber las cosas, estudiarlas. Y teniendo esos principios, ya puedes, el otro principio, el Yankay, el trabajo, la labor. No, hacer, no estar ocioso, porque el ocioso crea vicios, ¿no? Y de esa forma no vas a evolucionar. Entonces, teniendo estos principios, logras el hay en causa, el buen vivir. Dime, ¿dónde hay muerte ahí? Dímelo tú, porque por eso te estoy preguntando. Claro, en todo eso no hay muerte. Nuestros padres y Inka se han dado cuenta hace tiempo que la muerte no te permite evolucionar. Al contrario, si un ser superior te pide sacrificio humano, te pide sangre, no es realmente un ser superior bueno, ni siquiera de animales. Ni siquiera de animales, sangre. Pero, pero si están, eh. Entonces, se han dado cuenta de eso. No se te escuchó. Aló, aló, aló. ¿Qué dijiste de los animales? Que, que, que si piden sangre de cualquier ser, no es bueno. Incluso de animales. Claro, incluso de animales, no es correcto. Pero, tu voz dice que, eh, si está permitido ofrendas de llamas. Ahí se contraería. Mira, ahí quiero, ahí, ahí vamos a aplicar bien. Nosotros, los andinos, ya, llamamos a la energía creadora, ya, como el sol, como la tierra, ya, como el agua, ya, como el mar. Le llamamos como padre y como madres. Taita inti, padre sol, mamá pacha, madre tierra. Lo vemos como padres. Incluso, Iyatexi, Guracocha, también, pero es un apu, un ser superior, ya, un creador, con energía. Y, la energía, Iyatexi, energía, lo que crea, ahora, lo vemos como padre. Entonces, nosotros tenemos esos padres. Aparte de tener nuestros padres que nos dieron la vida, ya, nuestros padres, genéticamente que nos dieron la vida. O sea, también tenemos a, al sol, a la, a la pacha, como madre y como padre. Ahora, les quiero hacer una pregunta a todos. Cuando tú tienes un padre, y en su cumpleaños, le haces fiesta, ¿no? Le haces fiesta, le llevas regalo, le haces comida, le preparas su comida, y le das, le das, de repente, no sé, un plato de comida donde haya una carne. ¿Qué has hecho? Has tenido que matar un animalito para su cumpleaños. Puede ser un cuy, puede ser una llama. No, no le has dado sangre. Le has dado, le has preparado una llama. O un cuy. Ya. O sea, eso mismo hacíamos nosotros para el Padre Sol. Era una ofrenda. Hacíamos fiesta, le llevábamos regalo, y sacrificábamos una llama. No sacrificamos, no sacrificábamos millones de llamas para el Padre Sol. Y no le damos la sangre. Simplemente la carne de una llama. Solamente se sacrificaba una llama. Solamente se ofrendía, se hacía ofrenda de una llama. Y se le daba en el fuego que habíamos tomado ese día del Inti Raimi, con un disco solar, habíamos captado el fuego del Sol. Y le ofrendábamos una llama. Las otras llamas que nosotros sacrificábamos, era para el pueblo, para compartir entre todos los hermanos. Sí, me queda claro. Clarísima la explicación. Sigamos leyendo, entonces. Nuestro supremo Apu Iyatexi Guracocha, jamás pidió sacrificios humanos. Jamás pidió sangre humana. Él nos enseñó los máximos principios andinos, los cuales son el Munai, el Yacha y el Yangai, con los cuales se logra el Ayin, causa o buen vivir andino. En ese sentido, necesitamos realizar sacrificios humanos. Ya, de estos tres principios, cuando tú hablas de que hacer sacrificio humano es involucción al espíritu, y que estaría faltando a estos tres principios, ¿cuál de los tres estaría faltando principalmente, o se faltan los tres al hacer un sacrificio? Si es que yo hago, se me ocurre hacer un sacrificio humano. ¿Estoy faltando a los tres, o a alguno en principal? Claro, estaría faltando el principio del Munai, amor. Bueno, cuando tú amas, ¿por qué vas a matar? ¿Por qué? No tiene sentido. El Munai, amor. Y también el otro, saber. Si tú sabes, conoces, que todo es vida. Que el Taita Inti no da vida, la Pachamama no da vida. ¿Por qué vas a quitar la vida a ti? No tiene sentido. Dos principios. El principio del Munai, que es amor, y el principio del Yacha, que es saber. Así es, así es. Ya, sigamos. Sigamos. Nuestras ofrendas de llamas, bueno, le ponemos ofrenda de llamas, pero hay que entender que en las fiestas del Inti Raimi solamente se sacrificaba una llama al Padre Sol. El resto era para el consumo de todos los que habíamos ido, de todos los curacas, a comer. Entonces, hacíamos doce fiestas al año. ¿Cuántas llamas sacrificábamos como ofrenda? Doce. Eran llamas negras. Nuestros padres incas más lo habían las llamas negras, más provechosas. Porque decían que la llama blanca, por ejemplo, a pesar de que ser blanca, siempre tiene algo negro. Siempre tiene una manchita marrón por aquí. Pero la llama negra es todo negra. Es más puro, incesionado. Y tiene algo de razón. Porque ahora, por ejemplo, no sé si tú sabes, el gato negro energéticamente es mejor. La gallina blanca, claro, el gato negro energéticamente es mejor. Da más energía. Por eso que los estudiosos de las plantas, de las plantas medicinales, buscan el gato negro por la energía. No, no sabía. Yo tengo un gato blanco. Claro. También, por ejemplo, la gallina negra. La carne de la gallina negra es muy mejor. El pescado negro. El pescado negro. Es mejor que el pescado blanco. El pescado negro de blanca. Qué interesante. Y eso nuestros padres incas lo sabían hace tiempo. Y recién la ciencia se ha dado cuenta. Bueno, la ciencia occidental, ¿no? Pero nosotros ya lo sabíamos ya. Sigamos. Nuestras ofrendas de llamas no eran para pedirle algún favor a nuestro supremo Apu y a Texiguracocha Pachayachachi. Nuestras ofrendas eran para darle gracias por todo lo creado y todas las cosas buenas que nos ha brindado. Clarito. ¿Tienes alguna duda ahí? No, porque eso ya lo explicaste, Benante, porque lo hacían para ofrendar, porque... Claro, hay que tener en cuenta que nosotros los andinos no pedimos favores. En nuestros sacrificios, mejor dicho, no le pedimos un favor. No, le agradecemos. Claro, en tu día a día sí lo puedes hacer, ¿no? Que te vaya bien, que todo sea correcto, que no haya accidentes. Eso lo puedes hacer, ¿no? Es un pedido. Cuando sales de casa y cuando regresas. Pero cuando tú haces un sacrificio, cuando tú haces una veneración en las fiestas, no tiene sentido. Ahí se agradece. Es lo más importante de dar gracias. Es como un ejemplo, cuando tú haces una fiesta a tu padre, ¿no? O las personas que hacemos fiesta a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestra mamá. Tú ahí le agradeces. O tú le vas a decir, ¿sabes qué? ¿Me puedes hacer un favor? Estoy en mi fiesta, ¿cómo te voy a hacer un favor? ¿Me puedes prestar cien soles? No tiene sentido. No puedes pedir algo ahí. Solamente tienes que agradecer. Hacenle fiesta, bailar, comer, todo, ¿no? Venimos toda la familia. Es lo mismo que hacemos al Padre Sol, a la Madre Tierra. Es lo mismo. No hay nada de diferente. Ya sigamos. Cumpliendo sus máximos principios andinos, no necesitamos sacrificar a humanos para pedir algo a cambio. No hay. No tiene sentido. Ahora que leíste este párrafo, yo me he acordado, con todo el respeto a los que no son creyentes y a los andinos sobre todo, voy a hacer un paralelo con la religión católica porque yo estoy familiarizada con la religión católica. Pero cuando una persona va, una persona católica va a una iglesia y le reza a Dios o al santo que cree y ese favor es concedido, después le ofrece como ofrenda o hace una penitencia o una vela o de repente hacen peregrinaciones. Entonces, aquí, ¿cómo saber que esto, lo que hicieron no fue como para, porque tú dices para agradecer, pero a lo mejor es como parecido a lo que hacían los católicos? A ver, vamos a analizar, ya, vamos a analizar. Bueno. Según, como tú me has explicado, dices que ellos, los católicos, van, rezan para pedir algo, ¿no? Y si les concede, de ahí le agradecen, ¿no? Ya, ¿qué pasaría si no les concede? ¿No agradecerían? Entonces, sería condicional. Buena pregunta. ¿Me concedes? Te agradezco. ¿No me concedes? No te agradezco. En el mundo andino todo es lógico. Uno, cero. Uno, cero. ¿No? Si me concedes, te agradezco. Y si no me concedes, entonces, hay que, hay que, hay que, hay que analizar muy bien ese aspecto. En el mundo andino, nosotros los andinos no vemos así. Ya. No tiene lógica. No, no era que ofrecían, no era que ofrecían las llamas para, no sé, por qué, por el favor conseguido, ¿no? No, por las gracias, por los beneficios dados, la agradecíamos, pero nunca pedíamos, nunca pedíamos. Nunca hacíamos un sacrificio y decíamos, por favor, eh, Taita Inti, es, no, no. Ahora, mira, ¿por qué? Porque nosotros, los andinos, sabemos que tanto Iyatexi Buracocha, como Taita Inti, como Mamá Pacha, lo que nos da es su energía, su energía, y su energía nos da los frutos para vivir. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos buscar un trabajo, no le vamos a pedir a Taita Inti. No, no tenía sentido que el Taita Inti, ¿acaso es un empresario que, no? O es una recepcionista, o es, ¿cómo se llama esto? Recursos humanos, ¿no? Que me va a dar un trabajo. O digo, oita, Taita Inti, ¿cómo quisiera tener mi casa? Por favor, dame la casa. Por favor. No tiene sentido. No es constructor el Taita Inti. No puedes pedirle eso, porque no es eso, es, le agradecemos a su energía. Todos los días nos da su energía, y esa energía no sirve para vivir, para que las plantas puedan tener sus frutos, para que la Pachamama dé frutos y nosotros lo podemos comer. Gracias por eso, ¿no? Pero no le puedo pedir, no le, no, no, no tendría lógica decir, gracias, Taita Inti, por favor. Cien solcito. Lo vemos así, lo vemos así, ¿no? Ya sigamos. Ese es un pensamiento errado que tienen algunas personas oráneas, quienes adoran y creen que se debe sacrificar algo para pedir un favor. Eso es dogmático. Claro, es dogmático, pues, porque, ¿cómo, cómo, cómo puedes sacrificar algo para pedir un favor? ¿Por qué? Y si no te da el favor, ¿dónde queda? No. La energía es sagrada. Y a texí es sagrado. Taita Inti es sagrado. Hay que respetarlo. ¿No? Si a nosotros nos va mal, son por las cosas que ha pasado en el sistema de vida. Pero Taita Inti ya ha hecho mucho por nosotros. Que todos los días nos dé su luz es suficiente. La Pachamama ya ha hecho mucho por nosotros. Todos los días nos dan los frutos. Es suficiente. ¿Qué más va a hacer? No va a venir, no va a parar, sino no. ¿No? Cochamama también. Todos los días nos va a sufrir. Y todo eso, toda esa energía, que incluso nosotros también lo tenemos porque lo consumimos, es parte de la energía de Iyatexi, Guiracocha, que es la energía fundamental, la energía primaria, el principio de todo, Iyatexi, ¿no? La luz fundamental. Entonces, ellos ya hicieron ya, ya nos dieron la energía, ya nos dieron la vida. Hay que agradecer nada más. Y claro, cuidarse, ¿no? Pedir, de repente, a la energía, un buen día, nada más. Pero después del resto, la vida, el sistema de vida, lo que tú hagas, lo que tú labores, lo que tú estudies, es tuyo. Tú, desde tu sentir, desde lo que tú hagas, con convicción, con amor, con disciplina, es tuyo. ¿Quieres alcanzar algo? De tu ser, tú puedes hacerlo. Tú tienes todas las herramientas para hacerlo. Tienes dos manos, dos pies, piensas, ves, hablas, suficiente. Interesante. Sigamos. Nosotros veneramos, veneramos, no adoramos, es muy diferente. Es muy diferente. Puede ser sinónimo, pero etimológicamente es diferente. Nosotros veneramos y ofrendamos algo para dar gracias. Gracias por los beneficios recibidos. Gracias por la energía solar. Gracias por el hay en causa o en virantín. Nada más. Excelente. Yo saqué algunos comentarios que me llamaron la atención, no sé si quieres decir algo con respecto a eso. De todos los comentarios, lo que más me llamaron la atención a mí es que un poco lo que, el pensamiento que te decía yo de, no está textual, por si acaso, solamente saqué la idea. Pero era como, por ejemplo, si yo nací en Cusco, pero me voy a vivir a, no sé, a la Pampa de Argentina. Dejo de ser cusqueña. Entonces, el comentario que escribí aquí es cómo requisito debieran haber nacido en Cusco para que sean considerados incas. Entonces, claro, a lo mejor, en Cusco, no encontraron ningún sacrificio humano, pero a lo mejor, si pongamos que alguien, algún descendiente de Inca se fue a vivir a otra, a otro sector y él quiso hacer un sacrificio humano. eso podría podría denominarse a lo mejor de los padres incas porque si es descendente de Cusco ahí estoy yendo a lo súper fino a lo mejor especulando es un comentario que estaba ahí la verdad que sí, tampoco a lo mejor vamos a tener nunca la certeza, pero ¿cuál es tu opinión? claro habría que ponerse en todos los escenarios lo que tú has dicho también ¿qué pasaría si un inca se fue a vivir a un sitio y ahí se hizo un sacrificio? de repente él lo hizo de repente convencido por ese lugar de que sí eran buenos los sacrificios puede ser, está bien hizo un inca un sacrificio pero hizo un inca, lo hizo él pero a nosotros decir que los sacrificios humanos estaban prohibidos por los padres incas nos referimos a un sistema de vida, mejor dicho como sistema de vida como como norma como norma establecida no, no no había la norma en el Cusco la capital donde estaba la élite inca no había esa norma no había esa costumbre estaba prohibido pero sí puede ser que un inca se haya ido a un sitio lo hayan convencido y lo hayan hecho el sacrificio pero eso no quiere decir que es un sacrificio como inca como norma me refiero es como es como que yo cuando nosotros decimos que en el Tahuantizuyo no existió la delincuencia la corrupción eso no existió nos refieremos a como norma como una norma quiere decir que claro en el Tahuantizuyo por ahí de repente salía uno que delinquía ¿no? uno delinquía por ahí uno o dos por ahí pero ¿qué? ¿qué pasaba con ellos? eran drásticamente castigados en el acto no se permitía que la delincuencia aumente pero cuando venían los invasores sí su sistema de vida como norma sí era la delincuencia todos robar robar era un estilo de vida la delincuencia estaba institucionalizado era costumbre de ellos ¿te das cuenta? es muy diferente entonces que haya habido unos cuantos delincuentes en el Cusco no quiere decir que el Tahuantizuyo o nuestros padres incas eran delincuentes porque eran cosas aisladas que se daban claro se daban pero no era norma ¿no? a eso me refiero que se haya dado que este inca haya ido ahí bueno lo hizo él de repente lo convencieron de hacerlo pero no es una norma del Tahuantizuyo no es una norma de nuestro padre incas por eso que no se puede decir que no es sacrificios humanos eh 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 no el título está nuestro padre incas por vivir en los sacrificios humanos ya vale puede ser sacrificios sacrificio humano inca pero no es sacrificio no 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 es una norma ya otro comentario que me llamó la atención eh eh pido disculpas porque a lo mejor debí haber anotado nombre con nombre y apellido el comentario pero la persona que lo hizo lo va a saber eh que hablaba de que las se hacían ofrendas excepcionales ante la proximidad de eventos o cataclismos a lo mejor ahí eh yo también estoy especulando eh si se hacían ofrendas para algún evento para algún cataclismo eh si era para pedir un favor como lo hacen los católicos muchos católicos no solamente para dar gracias a lo mejor para para ofrendar para que los dioses eh tuvieran piedad y y no mandaron ese cataclismo no sé estoy solamente especulando y siempre de la ignorancia con con el mayor respeto lo digo claro está bien mira nosotros los andinos sabemos sabemos que las cosas suceden por algo y ese algo es energía nada más nada más no es porque hay un dios o dioses nada por ejemplo que nos referimos a nosotros con pachacama que cosas pachacama si tú le preguntas a un foráneo no de repente que ha estudiado en universidades foráneas te va a decir que es un dios y pachacama no es un dios la pachacama es energía de la tierra pacha pacha tierra y kamar crea ¿con qué creas? creas con energía pues ¿no? con energía creas entonces pachacama la energía de la tierra pero la energía de la tierra interna interna de adentro ¿y por qué la energía la tierra tiene energía la tierra tiene energía interna por su núcleo núcleo ¿no? está la magma de la tierra caliente que se mueve eso nuestro padre sinca lo sabían hace mucho tiempo y le llamaron pachacama la energía de la tierra y eso produce que se mueva la tierra nuestro padre sinca sabían que la tierra se movía por esa energía que estaba ahí no porque había un dios no entonces le hicieron un templo le hicieron una huaca ¿y dónde le hicieron la huaca? en el lugar donde más se movía pues acá cerca al mar porque hay una placa tectónica todo lo hicieron bajo la lógica no van a hacer su huaca pachacama en la selva porque ahí no está por ahí no pasa la placa tectónica la placa tectónica pasa por acá cerca al pacífico ya esa huaca le hicieron no para pedirle un favor como si fuera un dios le hicieron para darle gracias porque esa energía es buena para la tierra renueva la tierra ellos y como ahora nosotros cuando hay un terremoto no 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 decimos como muchos escuchan ¿no? Diosito por favor que se pare que se pare ¿por qué? es normal que la pacha la tierra se mueva tiene que equilibrar su energía todo es movimiento en el mundo nada es estático la pacha también necesita su necesita moverse pero nuestro padre sinca sabía muy bien que como la pacha se movía tenían que hacer construcciones antisísmicas mejor dicho que no se caigan por eso que todas las construcciones que lo han hecho hasta el día de hoy perduran y perduran no se cae entonces si tú vives en un recinto que no se cae porque es antisísmico está bien está salvado no tienes que pedir a ningún Dios que por favor no se caiga en mi casita porque en mi casa está bien hecho entonces nuestro pensamiento andino es así hay una energía hay que respetarla va a pasar cosas va a haber movimiento hagamos buenas casas no por ejemplo por ejemplo mira Yakumama que es madre agua ya la energía de Yakumama es muy fuerte cuando una gotita no te hace nada pero qué pasa cuando se juntan millones de gotitas y eso sucede en los en el tiempo de verano donde llueve más entonces Yakumama acumula una energía tremenda y esa energía es provechosa para nosotros y le damos gracias porque con esa energía sembramos pero qué pasa que qué pasa que cuando desborda demasiado esa energía de Yakumama inunda todo inunda 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 y puede matar gente entonces nosotros qué hacemos qué hacemos no vamos a pedir a ningún dios porque no existe Yakumama no es dios Yakumama es energía del agua entonces qué hacemos no vivamos cerca por donde pasa el agua por eso por eso que todas las casas de nuestros padres incas todas las ciudades lo hacían en la parte alta en sitios donde nunca se iba a inundar pero ahora vemos que la gente hace sus casas cerca al río en zonas inundables mejor dicho una ignorancia total de lo que es la energía del agua y de lo que puede hacer si no hacemos las cosas correcto bajo la lógica racional entonces nuestros padres incas sabían que la energía de Yakumama es beneficiosa pero hay que tener mucho respeto por eso no hay que vivir cerca a ellas y hay que canalizarlo otra cosa la gente después de nuestros padres incas cuando vino la invasión empezó a matar a nuestros hermanos árboles a los malquis lo mataron lo mataron y que que sucedió con eso que la que las lluvias sean más destructivas porque el terreno de los cerros se caía al no tener los malquis los árboles que protegían el terreno de los cerros nuestros padres cicas sabían que si tú cortas los árboles vas a crear más catástrofe no puedes cortar los árboles te das cuenta que todo es lógico regional me parece súper interesante yo creo que este tema va para más pero no sé si para terminar quieres hacer algún comentario final o algo para para la gente nueva que te va a ver o para los que los que ya te han visto y vieron el post porque ya recorrimos todo sí claro yo te agradezco mucho tu interés por estos temas también tu paciencia en la explicación y decirle a los hermanitos andinos que en el mundo en el mundo del Tahuantinsuyo todo se basó en la lógica racional todo está dentro de la lógica racional no hay nada fuera de ella y y lo que concentra toda esa lógica racional está diseñado en este símbolo en la chacana en nuestra chacana nuestra chacana es un símbolo que guarda toda la lógica racional de nuestra cultura andina la cuadratura la cuadratura perfecta la diagonal perfecta los 45 aquí está resumida nuestra cosmovisión andina tú también tienes la chacana negra yo tengo la chacana blanca y te das cuenta entonces decirle a los hermanitos a todos nuestros hermanitos y a todos y también a hermanos de todo el mundo que la cosmovisión andina es una cosmovisión basada en la lógica racional de su cosmovisión y lo que busca es vivir bajo principios y valores para lograr el hay en causa o en vivir andín para vivir en armonía y equilibrio con la pachamama para vivir en amor y respeto a nuestros hermanos animales y plantas no destruirlas porque somos parte de la pachamama no somos dueños de ella somos parte y debemos cuidarlas y protegerlas una vez más hermanita muchas gracias gracias a ti también y de verdad quiero volver a recalcar yo no soy un experto yo soy solamente curiosa y las preguntas las hago tratando de no faltar el respeto a nadie y desde la inocencia que se puede decir desde la curiosidad y como digo siempre con respeto si si algo dije que que pueda ofender a alguien que por favor me disculpe yo de verdad yo no quiero ofender a nadie no quiero ofender a ningún ningún seguidor de la cosmovisión andina y como les digo a mí me encanta pero puede ser que que mis mis preceptos católicos todavía estén ahí entonces como digo no quiero ofender a nadie con con mis preguntas así que eso nos volvemos a encontrar en otro en otro en otro tinkui valga la redundancia con otro tema analizando un poquito más aprendiendo un poquito más y eso un gran abrazo a ti y un abrazo a todos los hermanitos así es panay muchas gracias muchas gracias por todo y nos estaremos viendo nos despedimos tupananchís cama tupananchís cama tupananchís cama tupananchís cama